y yo también me estoy aburriendo mucho pero muchísimo del tema del día porque qué me importa a mí qué le importa a usted que el papa benedicto 16 tenga un twitter si ese hombre no sabe ni meterse en una computadora seguro que es alguno de los monaquillos que le está pasando un curso de computación y tampoco tengo deseo de trabajar porque es lunes el peor día de la semana para trabajar pero usted ya lo sabe después de un fin de semana donde tratamos todos de reponer las fuerzas y terminamos cansados incluso a lo mejor dormidos hasta en el sofá pero aún así usted y yo tenemos que trabajar claro a no ser que sea el jefe ese a lo mejor se está acostando con su mujer si por casualidad de la vida esta trabaja de secretaria porque ese es el destino de todos y aquí hay dos puntos fundamentales para tener en cuenta primero la mujer a medida que pasan los años tiende a cuidarse a tratar de detener el paso indetenible del tiempo disimular arrugas darle color a las canas innovar peinados juveniles arreglarse para agradarle a usted a los otros a la gente de la oficina o sencillamente por ese narcisismo y ese ego femenino de escuchar a lagos y que te pregunten dónde te hiciste las cejas dónde te compraste ese vestido quién te hizo la manicuri sencillamente las mujeres son así y mientras tanto que usted hace domingos de fútbol fiesta borrachera amigo óigame y criar esa barriguita cervecera y empezar a echar a un bigote y después se toca la panza y piensa que es señal de hombría y decir este es el macho este es el macho de la casa el que mantiene y todo y que hace su mujer entonces salir a buscar lo que no consigue con usted obviamente bien podría a salir a la calle y tocar algunas puertas lo segundo y el tema que me preocupa hoy las latinas son el majar más deseado por los hombres anglosajones los estadounidenses se derriten por las hispanas que muchas veces repudian y aplastan con sus leyes pero parece no existir una relación probable entre el sexo y la política pero no es precisamente señores para una relación sólida y duradera no que va las latinas son vistas como orgasmos traducidos al español como el mejor léxico hispanoparlante para tener en la cama no para relaciones duraderas la habilidad de las mujeres para ponerte los cuernos es impresionante y no se engañe nosotros somos infieles potenciales pero tontos y ellas son maestras del engaño y la manipulación muy bien tus cachos podrían ser eternos pero hay que ver señores la rabieta que montan si el caso es al revés porque son fieras agresivas felinas pantera y si no me cree vamos a ver tiene que tener mucho cuidado mucho cuidadito porque bien podrían aprovecharse de lo que podríamos bautizar aquí en soy tv como infidelidad 2.0 y estar inscritas en páginas de servicios para citas y justo el tema del que hemos venido hablando hoy es el resultado de un estudio de ashley madridson.com un sitio web con más de 16 millones de usuarios y a lo mejor su mujer está en esa lista que está presente en 25 países y una de las pioneras en este campo de las citas a ciegas y tiene un eslogan nada sutil la vida es corta ten una aventura y hombres y mujeres tratan de programar relaciones y fantasías para llevarlas a la práctica entonces si mi esposa es latina debo desconfiar de cualquier ciudadano norteamericano que esté por la calle porque podría bien estar violando el mandamiento de no desearás a la mujer de tu prójimo o sea a la mía o sea a la de usted entonces imagínese cada vez que lanza a alguien un piropo inglés y uno ni entiende bien lo que está diciendo tienes que agarrarla por el brazo pero lo más preocupante no es eso lo más preocupante es que ella sea la que quiere entonces meterse en la cama de un gringo y que ande detrás de un pálido ojos claros por la calle mientras usted se vive de chaparrito en la casa y qué cuerpo o qué quieren los anglosajones cuando le preguntaban qué tipo de cuerpo decían voluptuoso qué etnia hispana qué color de pelo marrón señores sencillamente el americano no está pensando en usted está pensando en la mismísima sofia vergara porque eso de cuerpo y voluptuoso y bastante voluptuoso trigueña es porque lo está volviendo loco a punto de la televisión y fue la propia diva colombiana quien aseguró en una entrevista creo que al final del día todas las mujeres nos gusta ser apreciadas está claro que todas queremos mantener relaciones sexuales de una manera romántica pero con una latina vas a tener más diversión y si lo dice la vergara qué más quisiera estar yo en el papel o albergado entre sus sábanas usted no dígamelo no si está su esposa al lado pero los ojos y responda sea sincero tenga el valor de decir la verdad en la cara como se la estoy diciendo yo y quizás me estén viendo y esto me provoca alguna media bronca cuando llegue a la casa ahora si tanto les gusta las hispanas señores porque en ciertos estados esas mismas latinas son discriminadas y los que sueñan con meterse entre sus sábanas y llevarlas a las locuras y la perdición de un motel son las que las deportan las ultrajan firman al isb y 70 apoyan al juez joe arpaio y sencillamente lanzan una cruzada contra el odio o a favor del odio de los inmigrantes en este país y ojalá cuando pensaran en sexo pensaran mejor que quizás mantener a todas esas mujeres en este país con un poquito de estatus legal le podría dar la posibilidad de llevársela a la locura de un hotel y quizás aprender a mencionar los orgasmos en español pero yo no sé los beneficios que puedan tener los productos pero estoy seguro que la infidelidad se le puede curar con colágeno